Una celebración que pone a Fuente Lido en el epicentro de toda la provincia y que sin duda va a ser un fin de semana donde la sierra está copada y uno de los grandes eventos será esta Feria de la Castaña. Feria que no solo va a poner en valor este fruto como parte esencial de la cocina, sino que además dinamiza la economía local. Sino también para recordar a todo el mundo que el castañar del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche necesita atención en las administraciones, de las cuales estamos recibiendo sus ayudas. Años atrás, Fuente Lido celebraba en el mes de diciembre la Feria de la Castaña, feria que ya asentada por las visitas de turistas y vecinos, en dicha feria podemos disfrutar de puestos con productos artesanos, frutos del terreno... Gracias por ver el video.